Hola. Hola. Gracias por invitarme a tu nuevo hogar. Te gusta, te gusta. Sí, está bonito este nuevo hogar. Sí, es más confortable. Sí, ¿no? Y aquí en Portugués, ¿cómo ha sido acá en Portugués? Porque ya, pues, o sea, quería cambiar un poquito de ambiente y me gusta, me gusta acá el lugar. ¿Te gusta el lugar? Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y cómo ha sido? ¿Qué más se puede contar? Acá, pero ¿cómo ha sido acá? Pues ya, aquí en Portugués hay chones también, bueno, los chones no es tan bonitos, pero chones es la tierra que uno nació, ¿no? Sí, yo nací en chones, pero acá hay como más opciones para salir, igual allá salir de la rutina, de lo mismo de siempre. Acá hay más lugares para frecuentar. Acá está el shopping. Claro, está el shopping, parques, hay más lugares. Hay más infinidad de cosas para salir. Hasta que, y aquí también puede ir, está cerquita Manta. Claro, también estoy cerca. La playa de Manta, está cerquita el mall. Todo se acerca. Muchos lugares. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la has recibido aquí en Portugués? Muy bien, la verdad que no salgo mucho porque acá no tengo muchas amigas, ni amigos. Bueno, no tengo a nadie. Toda mi gente estaba en chones. Pero bueno, ya poco a poco iré conociendo amigas, personas para poder relacionarme mejor. El último video que te hice hace tiempo me dijiste que estabas en cinta. Sí. Pero ese de quién es ese bebé. Usted ya sabe. Usted me dijo que era mío y después... Y yo no sé, pues sin verdad, es mío. Eso hay que ver, eso hay que ver cuando nazca. Si sale así como yo. Si sale negrito. Si sale negrito. Sí. No, usted sabe que... ¿Cómo va a ser suyo si nosotros nunca nos dimos ni un beso? Nunca me dio un beso, ¿no? Ni un beso. Bueno, por obra y gracia, tal vez. Me tenía engañado. Me tenía engañado que me quería, que esto, que el otro. A mí ya me tenía engañada porque siempre iba a la casa, a chones. Y la única vez que me llevó creo que fue un coco. De ahí nunca me llevaba nada. Un coco. Un coco, una vez me llevó, no sé, con un coco. Sí, sí, sí. Nada más. Así es, pues. Ahí uno pesa, a ver, para ver cómo es la cosa. Si está por el interés o está por lo que quiere. A ver, yo no soy una persona interesada, pero... O sea, si estoy con una persona, con un hombre a mi lado, tiene que hacerse ver, pues tiene que dar algo. A usted le gusta que el hombre se manifieste. Que se manifieste, claro. Que sea detallista. Pero, ¿usted qué me traía? Un coco, de esos de 25 centavos. Pero ya, pues. No es, en sí no era el coco lo que valía, sino era la acción. Esa acción, ese coco para abrirlo como tres horas dándole ahí cuchillo para que se abra. Nada. Nada. O sea, ese coco era bien coco. Nada. Demasiado. No podía ni abrir ese coco. Imagínese. Cualquiera me trae por lo menos abierto el coquito para que lo to... Nada. Ese coco ahí como que lo he arrancado por ahí de una mano y lo trajo. Oye, usted está más guapa. Ay, gracias. Más linda. Estoy más gordita. ¿Cierto? Sí. ¿Y cómo estoy más gordita? Es que por el embarazo me he subido de peso. ¿Y quién es ese niño? La plena, la plena. Usted ya sabe. ¿Eso ya sabe qué? Pero es que usted ya sabe. Usted ya sabe, ya sabe, me dice. Usted ya sabe. Yo no sé nada. Sí sabe, sí sabe. Que se haga es otra cosa. Pero bueno, si quiere lo puedo coger de padrino para que lo... ¿Pero padrino dando algo o así nomás? No, pues padrino dando algo. Aprojándose con algo. Aprojando, claro, pues. No quiero padrino chiro. No. Tiene que ser un padrino detallista. Dadivoso, dadivoso. Claro, un padrino solvente, un padrino que... Bueno, está bien, entonces me coge el padrino. Claro, eso tiene que ser. Pero hay un padrino que ni sabe. Hay padrinos que solo están en el día del bautizo y de ahí... Se olvidan. Brillan por su ausencia. Nunca más están. No, pues yo no quiero un padrino así para mí. Te quiero un padrino que sea activo, que esté ahí. Claro, porque esté ahí. Que lleve cosas para la casa, para la hija. Para la hija. Bueno, eso era antes, pero ahora ya creo que ya se ha aprendido eso, ¿no? Sí. Ya nada, ya. Yo me acuerdo una vez que... Y yo vivía ahí en... Cuando yo era un muchacho. El papá, el papá del muchacho lo mandaba del padrino para que el padrino lo castigue a la hija. Ay. Así era en ese entonces. Ahora, pobre que toque al la hija. Y los padres les podemos pegar. Teor otra gente, imagínense. Así es. Bueno, gracias por la entrevista. Ok. Que Dios me la bendiga. Gracias. Y la siga conservando así bonita como siempre. Gracias. Y la siga conservando así bonita como siempre. Gracias. Y la siga conservando así bonita como siempre.